Y ahora si mis tucancillos, hay que ponerse a dieta, todo mundo, ok, de norte a sur, de este a oeste, los tucanes, de Tijuana Estoy a dieta desde hace días, estoy a dieta con mis comidas, he preparado una receta, que pa' nosotros está perfecta Estoy contento con esta dieta, estoy a gusto con mi receta, a donde quiera que voy me llevo, mi recetita que tanto quiero Si alguien me ofrece un pan o galletas, les digo gracias, estoy a dieta, estoy a dieta, estoy a dieta, dieta A dieta tacos, a dieta amales, a dieta sacos, a dieta tostadas, a dieta tortillas, a dieta pequeñas Estoy a dieta desde hace días, estoy a dieta con mis comidas He preparado una receta, que pa' nosotros está perfecta, estoy contento con esta dieta, estoy a gusto con mi receta, a donde quiera que voy me llevo, mi recetita que tanto quiero Si alguien me ofrece un pan o galletas, les digo gracias, estoy a dieta, estoy a dieta, estoy a dieta, dieta A dieta tacos, a dieta amales, a dieta sacos, a dieta tostadas, a dieta tortillas, a dieta pequeñas Si alguien me ofrece un pan o galletas, les digo gracias, estoy a dieta, estoy a dieta Estoy a dieta, estoy a dieta, a dieta, dieta acos, a dieta amales, a dieta sacos, a dieta tostadas, a dieta tortillas, a dieta pequeñas Por salud, lavar de las manos